¡Suscríbete al canal! Ahora nos vamos y juntos te elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Saca lo malo, malo, no digas paro, paro Vale la pena mi amor, la pena mi amor No hay fronteras, eras, será lo que tú quieras Lo que tú quieras, amor, se puede amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos te elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Quiero que el mundo sea, mundo sea, mundo sea Quiero que el mundo sea una mi amor Se una mi amor Yo quiero que este sea el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos te elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos te elevamos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol